¡Hola chicos! Bienvenidos al siguiente episodio JETES, ven pa' aquí que estamos en Arena Legendaria y te necesito ¡Apa ahí! Compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo Continuamos con la serie de rodad tu Arena Legendaria Teníamos 2.122 copas Lo habíamos dejado aquí, no he querido tocar nada Porque teníamos rachas relativamente decente de cositas Abrimos por aquí los cofres gratis que tenemos Y le damos caña No olvidemos que teníamos la baraja Para todos aquellos que seáis nuevos El objetivo de la serie es llegar a Arena Legendaria Sin meter gemas para comprar cofres y todo eso Si no habéis visto desde el principio Os dejo una descripción en la primera línea El primer episodio Y si queréis gemas gratis También podéis conseguirlas en la descripción Dicho esto compañeros Comenzamos con el siguiente episodio Esta era la baraja que estábamos utilizando Tengo además, lo siento por el gorro Pero es que nos caga mucho calor ya Tengo además para subir la lápida Que creo que va a estar bastante guay Pero no lo voy a gastar Porque recuerdo que teníamos La Valkyria la habíamos subido ya al nivel 5 En el último episodio Pues igual sí que merece bastante la pena, ¿no? Pero bueno, vamos a jugar un par de partidas El objetivo chicos del día de hoy No sé, el día que me toque aquí Algo súper gracioso Que no sea un tornado Y bueno, aunque toque algo molón Desde luego no lo voy a poder gastar ¿Y qué me pido? Pues vamos a pedir mosqueteras Si no os parece mal Creo que va a ser la mejor opción Para esta baraja Vamos a seguir con la misma De momento todo pinta guay Tenemos cofre con unas que hacer el día de hoy Como la mayoría de días de Arena Legendaria Así que vamos a por él Level 5 Le voy a copiar la baraja O sea, del tirón La primera vez que me toca Un tío que le saco dos niveles Yo no sé con qué va a empezar Bueno, de momento Empieza con un... Son level 6 O sea, tampoco me va a hacer muchísimo daño Espérate que como le pueda meter el gigante Bueno, bien jugado No tengo nada más para meter Vale Ahí te va esto Preparo la descarga Porque seguramente nos meta algo Que haga daño En el momento que la bruja se pare a atacar En algún lado Apa Un gol en level 1 Bueno Voy a meter aquí el cañón Que yo creo que va a venir muy bien Vale, la descarga es tontería Porque eso va a petar Vale, perfecto Vamos Y voy a meter Una lápida Ahí está Bien defendido, tío Bien defendido Vale, tocamos un poquillo más de torre Y ahí está Dejamos esto Eh... Sí, va a ser buena idea 853 Nos quitamos a esta señora Que va a estar si no molestando Aunque tampoco hemos ganado nada Y bueno, pues parece que tiene una baraja similar a la mía Esto me gusta Entre comillas Ya veremos a ver Tiene golem Tiene golem Pero... Para ser level 5 Tampoco tiene las cartas muy en la mierda Vamos a repetir la misma que antes Gastamos esto por aquí Uff Acaba de gastar todo Absolutamente todo No pasa nada Mosquetera Apurando muchísimo el erixir Voy a meter el golem delante Voy a meter el golem delante Y no tengo la descarga Que espero que venga después de la lápida Ahí viene su golem Vamos No le adelantes, eh Ni se te ocurra Haz focus a la torre Haz focus a la torre Apá Descarguilla rápido Vale, bien Bueno Yo que sé Esa torre creo que se le va a ir al solamen Aparte de que me pueda meter muchísimos Vamos a meter aquí un cañón Que no pete al lado Vale, bueno Cuidado aquí Vale, bien tirados Perfecto Perfecto Hostia, está sufriendo Es que caro Es un nivel 5 Es un nivel 5 Yo cuando Cuando me toca contra niveles 9 Ahora mismo Sufro lo mismo Más que este señor Ahora mismo Voy a hacer un ataque Basto A muerte Por lo que pueda Lo vamos a meter Vamos a meter una lapidilla por aquí Él viene a muerte Él viene a muerte también Y esto No ayuda en nada Metemos la descarga Vamos a meter también esto por aquí Un ejercitaco de esqueletos Que mi único objetivo es que paren a esa mosquetera Y ya está Perfecto Vale, creo que bien defendido Nos quedan 17 segundos A pesar de ello Pues el tío Oye El tío Le vamos a desear buena suerte Porque La va a necesitar Más que nada Porque es un nivel 5 Peleando contra gente Vamos a meter la descarga Ya Y pues eso Bien jugado Buena suerte Ganamos la primera Nos llevamos una corona Ya sabéis que ganar de 3 coronas Ahora mismo en estas circunstancias A este se la podríamos haber hecho Bien jugado Pero lo importante Es esto que tenemos aquí arriba La primera coronita del día 2151 copas Dos más Y tenemos nuevo récord En el canal De copas Y la verdad que ya va siendo hora Va tocando Creo que Llegó ya el momento Ojalá sea hoy Ojalá sea hoy Y en nada podamos subir ya arena 8 Y nos queda solamente el último pasito Que tanto Nos está costando La tiene a nivel 2 No voy a apoyar nada más este ataque ¿Para qué? Imaginaos que me mete aquí un montón de mierdas Vamos a dividir Las arqueras Vale No está mal A ver Que seguro que vas a recibir daño Vale La torre también recibe un poquito de daño Pero bueno No problema Vale Vamos a seguir soltando Tropas de aire Es nuestro mismo nivel De momento Pues bien A la marchica A este señor Le estaremos bastante Una descarga Perfecto Vamos a meter esto por aquí Nos deja la mosqueta en paz Y voy a meter una lápida Porque la vamos a necesitar Y otro cañón Por aquí Porque también lo vamos a necesitar Seguro Madre Que risas Bueno bien 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 Está bien Menos mal que tengo la barajilla Un poquillo guarreta Vamos a dar las gracias de ello Porque tiene El peca Que nos va a hacer muchísimo daño El único problema es que Ya hemos visto Que tiene descarga Entonces para meter ahí El ejército Creo que no va a ser la mejor idea No tengo nada para defender ahora mismo En plan estructura Pero bueno Yo creo que sí La vamos a tener que hacer Vale El ataca por la derecha Pues igual meto el golem Y nos la jugamos al all-in Vale Mete bruja también Ahí va todo El all-in Espero que sea decente Necesito meter las arqueras Vale Bueno Este señor si se sigue Enredando ahí Puede estar bastante bien Cuidado Apá Bueno le estamos tocando torre Como objetivo principal Está de lujo Vale Se da la vuelta Cuidado eh Que le estamos puteando la vida Vale Vamos a meter ya el primer cañón Vale Le hemos matado O sea No me lo creo Que cojones Bruja también la vamos a meter Todo Acabo de meter aquí todo Creo que me he cebado un poco Quizá Si me he cebado demasiado Porque no puedo meter nada Para tanquear Bola de fuego Dos damas Compañero Gigante Por la derecha ¿Por qué no? A saber que nos mete por aquí Para hacer daño Vale ya lo hemos visto Un cañón por aquí Una descarga por aquí Ejercitaco de esqueletos Perfecto Bien Y voy a meter aquí Una mosquetera A ver si podemos llegar A tirar la torre Estaría genial Vamos 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 Focus torre Focus torre Uno Dos Tres Cuatro Y puto suelo Vamos Nos llevamos la siguiente partida Nivel siete Nivel siete Se nota un montón Cuando nos mete contra gente O sea A medida que voy subiendo Me doy cuenta Que la gente mantiene el nivel siete Así que tenemos Que seguir subiendo Con este nivel Nos queda un montón todavía Para lucho O sea Nos quedan Pues Casi tres cuartos Sería Seis octavos Me lo acabo de jugar En plan yo lo de la vida Pero si acabas las cuentas Seguro que va cerca Vale Vamos a ello compañeros Lo siento Llevo la bo Ya lo notáis Una victoria más Y estamos cerca Del récord De copas en el canal De momento el comienzo Ha estado bastante guay Ya tocará palmar No está con nivel ocho De momento bien No hay ningún tipo de problema Por cierto Bienvenidos a todos los nuevos Menos mal Acabo de poner como el mejor Pues nada Bien defendido Muy bien defendido Vale Descarga Que no le sirve para nada Y creo que sí que voy a hacer contra Acaba de gastar la descarga O sea Cuidado lo que te va Ya sé que me puedes tirar Millones de cosas Que me hagan un montón de daño Como por ejemplo estas Pero las arqueras Se están entreteniendo En matarte Y Bueno Oye no ha estado mal La contra En 1983 ¿Qué haces? Alma de Cristo Bueno pues sí Ya nos hemos dado cuenta Tocarme la torre Bastante Bastante a muerte Y gasta otra vez la descarga Creo que esta señora No ha aprendido la lección No le voy a tirar nada ¿Para qué? O sea Acaba de gastar todo el elixir Qué caro Pues este tío está aquí Porque tiene unas cartas De la puta hostia Sin más Vamos a meter una mosquetera Atrás A ver si nos da tiempo A meter el gigante Cuidado Vamos a meter esto ¿Cambia de dirección? No cambia No cambia La hemos liado Apá Vale Se entretiene Por lo menos dentro del malo Y no creo que toque torre Ni mucho menos ¿Para qué? ¿Para qué voy a gastar la descarga? Vale la mosquetera supongo Me pegará de free Pues no No va a pegar de free En su vida Ni defienda Empezar con bruja mejor Porque es que Si me tira montapuercos Y justo saca el golem Se me lía Se me lía Totalmente Entonces casi prefiero Empezar con bruja Él gasta todo el elixir de ataque O sea ¿Qué cojones? Este tío le tenemos que ganar La descargan y la gasto Hostia Esto sí que no me lo esperaba yo Esto sí que no me lo esperaba yo Ni mucho menos Más carguilla por ahí Bueno Bien Oye que no está mal El 499 Ya sabemos lo que lleva Cuidado que se nos puede llegar a liar Tranquilo viejo No que voy a meter hasta en medio Prefiero que reciban todos el daño Y que vayamos tocando la torre ¿Vale? Poco me la tocará Poco me la tocará Bien Volvemos a contraatacar Llevo descarga Arqueras Preparamos la descarga La tiro muy lejos quizá Vamos a tocar torre Sí señor Cuidado Projilla Y seguramente Ahí están Cuercos Vamos a intentar defender con esto Aquí una tropa entera De putos locos Que los voy a acompañar Con una mosquetera Que espero que alguno toque No puedes tener otra Vamos a tocar torre ¿Vale? Bien Joder Pesaría ese señor Poniendo un poquito Pesadete A ver Cambio de lado Amiguito Pesadilla de señor Al final me va a acabar ganando ¿Eh? Vamos Vale Tranquilidad Tranquilidad Joder Arqueras Montapuercos Por favor Reventarlo Madre mía De mi vida Me va a costar la vida ¿Eh? Preparamos descarga ¿Vale? Vamos Esta puede ser la buena Madre mía Tío La buena por mis pelotas La buena por mis pelotas Vamos arquerilla Vamos arquerilla ¿Cómo sufro con las barajas Que van directas a torre? Sufro la leche Y más si tienen ya Para defender Bueno Mientras no perdamos Es que me da igual Ala Nivel 9 Bah Que esto se está empezando A poner cuesta arriba Ya nos empieza a costar Ya empieza a estar callado A concentrarme Y se nos está liando Se nos está liando Buena suerte No sé si merecería Vamos a intentar defender La primera Con esto Estás perdiendo elixir Compañero Y si tú pierdes elixir Yo lo voy a aprovechar ¿Y es que la sacas delixir? Pues ahora mismo Ahora mismo un montón Ahora mismo Un montón Pero montón Debería meter Bruja Vale Joder Su bruja Level 4 Que no mola Mosquetera Por aquí A ver la bola de fuego Que tendrá Ya verás tú Vamos Se lo acabo de liar Bastante Con esa descarguilla Bueno Se lo acabo de liar A muerte A tocar torres Señores Vamos 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 Me encanta Primera torre al puto suelo Que siga gastando rayos aquí Chicos Me voy a tirar de todo Le tiro las torres Vamos 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 amiguitos No por favor Que esta ya muy tocada No era necesario Joder Ahora me calentaré la cabeza Por intentar Vale Vamos a tirar esto por aquí Ese maguete Podemos acabar con él Con su vida Si Podemos Cuidado que si viene otro Otro golem Voy a por las tres coronas Es lo que quiero Tres coronas Nos vamos a olvidar un poco de ello Sé que voy a recibir un montón de daño El golem Para 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 Bruja 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 Madre Descarguilla Descarguilla Tempo Descarguilla Tempo Vale A tocar Vale Está ganada Creo O sea No tiene estructuras Por lo menos por lo que he visto Y le deseamos buena suerte Porque la va a necesitar Vamos ahí Primera partida Que ganamos el día de hoy Con tres coronas A un nivel nueve Ya habéis visto antes El nivel cinco Con el que hemos peleado Lo que ha sufrido Y ahora le metemos esta paliza A un nivel Bueno es que Estaba jugando en plan Un poco a lo lloro Vale Llevamos la mitad del camino Chicos Vídeo Ya se empieza a alargar Últimamente Oh 2210 Hombre Dios Podríamos subir el día de hoy Arena 8 Si todo va bien Si todo va bien Ya lo sé Ya lo sé Poker ¿Dónde vas? Motivado Todo va a ir bien Que gracioso ¿No? Que gracioso De momento no hemos perdido ninguna De momento Ya veremos Necesito Apá No No, ya lo hemos perdido De momento Vale A ver Hay que meditar A esa señora La tenemos que matar Con cosas de lejos Apoyándola Con ataques fuertes Y esto va a ser Lo más fuerte que tenga De momento Le vamos a meter Una descarguilla ya Creo que es buena descarga Ejercitaco de esqueletos No dispara Cuidado que acaba de gastar Sí, lo metemos ya Del tirón Hostias El error Siempre tiene que estar Tío, voy a tirar la bruja Sé que quizás es un error Pero tenemos que acompañar un poco al golem Y ya está Una descarga Podría haber venido bien Los esqueletillos Van a acabar con todo eso Voy a meter hasta una lápida Por aquí Que se Ah, error Catastrófico Vale, preparamos la descarga ¿Eh? Preparamos la descarga A ver si podemos meter La mejor descarga del mundo Ahí va Bueno, regular Vale, bien, bien, bien Oye Vale Van a morir Casi todos Tranquilo No acerquéis más Aguantad, aguantad, aguantad No estáis tanqueando ninguno torre Eso me gusta Ahora sí A muerte A tocar Uno Sobre todo la mosquetera Es lo que interesa Cuidado la torre Cuidado la torre ¿Otro? Vamos ahí Vamos ahí Cañón Para defender Ya sabemos lo que tiene Cosas que vayan a doler un montón Eh... Voy a meter el golem Lo sé Que ahora mismo es como Como un error Ala Que se ha dado la vuelta O sea Bueno Eh... Uf Vamos a estar liando esto De repente, ¿no? Se le está liando bastante A él también Cuidado Cuidado que se le está liando Bastante también a él A ver Vamos a meter esto por aquí Una descarga múltiple Va a estar bien Vale, perfecto Otra bruja Cuidado las flechas Nos matan la bruja Nos tocan la otra Pero acabamos de defender Como señoritos, eh Vamos ahí La pelea de esqueletos Increíble Bien jugado Bien jugado Compañeros Bien Otra que nos llevamos Seguimos subiendo El nuevo récord Del canal De copas De arena legendaria Que ya está En 2250 Cuidado Cofrito de oro ¿Cuándo va a tocar el super mágico? Nos llevamos otra corona No hemos perdido ninguna No me lo creo 2240 Dos partidas más Si nos dan 31 y 30 Subimos arena 8 31 copas Y 30 en otra Vamos, que se puede Nivel 9 Ostias Cómo empieza esto a doler, eh Cómo empieza esto a doler Depende de lo que tiene Mete una cosa u otra Que no Vale Bueno Me parece perfecto Que se vaya entreteniendo Tenía que haberlo puesto al revés La verdad Una descarga que va a molestar Pues lo suficiente Para acabar con esta señora Creo Vale Este señor Vale Cómo llega a ahorrar Elixir De 8 No va a palmar muchísimo antes Madre mía La que he preparado De esqueletos ahí Pues voy, eh Vale Ese dragón se tendrá que entretener Supongo Tiene valquiria Cuidado que esta va a ser La primera que empezamos a sufrir A ver Creo que con dos arqueras Esta valquiria Llegará a torre apurada Madre Tiene aquí Más vida Que Que un señorcito, eh Vamos a arquerillas Las valquirias Son como el mayor counter Que tengo de la baraja Para todos aquellos Que este sea el primer vídeo Que veis de arena legendaria Es con las que normalmente Pierdo No tengo una baraja buena Contra valquirias No tengo ninguna tropa Que sea exclusivamente de aire Y esto la verdad Que se nota un montón Vale Metemos esto por aquí Voy a intentar sacar también La bruja Tirará la mosquetera detrás Mientras no meta valquiria Mientras no meta valquiria En este caso No nos vamos a poder quejar Vale Mosquetera también No adelantéis más Tranquilidad Llevo unos alimentos Una buena descarga Puede ser Mitad victoria aquí De hecho Vale A por la bruja, eh Señores Pensad que estáis locos Y ahora nos meterá Pues lo de antes ¿Lo matáis? Me conformo con un empate Sé que es Triste y deprimente Todavía no hemos empezado Con el golem Vamos a meter La última defensa Una lapidilla por aquí No quiero Ni mucho menos Apá De dos la rompes Vale Tú metes eso Vamos a empezar Señores Se viene Tropas detrás Todas las del mundo La descarga Que sea decente ¿Vale? Aquí el cañón ya La bruja que palma ya Perfecto Vale Hay que matar a este Como sea Cuidado Cuidado que se le está viendo Cuidado que se le está viendo No tengo nada de descarga Vale Ya mete ahí lo peligroso, eh Creo que ha sido La peor valquiria Que me han metido En mi vida, eh Por favor A torre todos Matadlo cuanto antes Vamos, vamos Que aguantáis Apá Apá como se te acaba de liar Apá como se te acaba de liar Vale, cañón por aquí Esa torre que cae Y vamos a ganar la partida No me lo puedo creer Vamos Dios 31 copas Por favor 31 copas 31 copas El cañón me ha dado Mitad victoria Es que lo del cañón No es normal Me estoy volviendo Ya loco Me estoy volviendo 31 31 31 Y diréis ¿Y por qué 31? Porque estamos ahora mismo A 30 De subir Arena 8 Por primera vez En la maldita historia De este universo A ver 1646 ¿Debería subirlo? Es que Es que Espera Vamos a abrir Vamos a abrir dos cofres Que tenemos por aquí Vale, bárbaros nada Estos tengo un montón Esos no los quiero para nada Torre infernal Empezaría a meditar En utilizarla Y estoy por meterme Unos esbirros, eh Trío mosqueteros Que lo podemos subir al 4 Innecesario Y unos esbirros Cambiarlos por esto Para aquella Valkyria Tan dolorosa A ver Y los de 5 3 Por 3 Yo creo que puede estar guay Y si Y si empiezo a pelechar Espérate Espérate A ver Que el episodio de hoy Es el perfecto ¿No? El episodio de hoy Yo creo que de momento Está siendo el mejor episodio De la serie Referente a juego ¿Vale? Porque idas de olla Sabemos que hemos tenido muchas Y seguramente no vaya a ser El mejor para entretener Pero En lo que tiene que ver Con jugabilidad macho Yo mejor no puedo jugar Estamos ganando Todas Vale Nos mete aquello Metemos esto Y cuando Piense que está todo ganado Le vamos a meter el susto No, no le vamos a meter un susto Porque el susto El que me voy a llevar yo El susto El que me voy a llevar yo Bueno Está muy bien, eh Algún lado tendrá que defender Una descarga Nos revienta Vale Vamos Matadla Bien Matamos otra Vale Acaba de gastar un montón de elixir Un montón de elixir O sea Le saco mínimo Cuatro de elixir Y además hemos tocado torre Que es el objetivo Las dos Bueno Poker Mira la vida que te han quitado No pasa nada Es lo que digo Esto hasta que no se alargue la partida No se puede firmar por un lado Ni por el otro Eh ¿Qué tenía? El mago El otro mago Va Yo creo que Repetir estrategia Vamos a empezar con cañón Voy a meter una lapidilla Es que la lapida Quiero que vaya para la izquierda La bruja Una buena descarga Vale Perfecto Eh No tengo descarga No tengo descarga Cuidado ahora Bien Arqueras bien puestas Arqueras muy bien puestas Bueno Me he llevado un toquecillo de torre Eh Muy mal defendido Horrible O sea No tengo que defender así nunca más Por tropas me gana O sea En igualdad de tropas Estamos en la mierda Desde luego Voy a empezar con gigante Eh Voy a hacer la misma que antes A tomar por culo Está hecho Si se palma Se palma Se palma Pero feliz A meter los bárbaros delante No tenemos nosotros una valquiria Que vaya a hacer destrozos Cuidado Cuidado que no está haciendo lo que pensaba que iba a hacer A ver si tanquea Está pillando flechas también Me encanta Vale Metemos esto por aquí Es level 6 su compañera Eh Una buena descarga La bola de fuego acaba con todo el mundo Que no te toquen No dejes que te toquen Es lamentable Es lamentable No pasa nada porque Aún se podría intentar algo Aún se podría intentar algo La bola de fuego va a acabar con estas Dos cosas que tengo aquí Ya sabes que se podría intentar algo Pues si se podría intentar Obviamente Pero Cuidado A ver una descarga múltiple por aquí Bola de fuego Quedó la bruja No vamos a llegar ¡Vamos! ¡Ahora sí! Estoy de frío Estoy de frío ¡Vamos! Cuidado que rebotan Cuidado que rebotan Tenemos tiempo, eh Tenemos tiempo todavía A ver esto por aquí El cañón zaco Ya sé que los he puesto horriblemente mal No hace falta que me lo digáis De verdad me acabo de enterar Perfectamente De mis errores El objetivo es que no toquen torre Yo con eso me conformo Una buena descarga Es que su bola de fuego Es tan bola de fuego Vale Tropas de lejos Tropas de lejos Vamos a descargar También se va a comer esta señora aquí Perfecto No sé por qué no le está pegando Nada Pero bueno Me gusta Eh... ¿Qué hace? ¿Por qué eso? Me lo voy a tirar Un mago horrible, eh Bueno De empate Vale Dios Level 9 empatamos Y no solo eso Que lo teníamos a puntito No sé El cambio Cuando alguien Si tú Metes todo por un lado Todo el elixir Lo que no puedes hacer es Esperar a que te defienda Y cuando empieza a defender Atacar por el otro O sea Piensa que todas las tropas Que estaba defendiendo yo Me quedan con vida El ataque va a ser fácil Si yo voy a meter una tropa más La torre se le va al suelo La torre se le habría ido al suelo Pero bueno Vamos, va Siguiente Compañeros Bienvenidos a otros nuevos Como siempre De verdad Muchísimas gracias Por el apoyo en el canal Meterle muchos me gustos al vídeo Tenéis en la descripción las gemas No sé si lo he dicho Sí, supongo que sí Bueno El cañón va a venir muy bien A ver lo que mete delante Porque depende Si mete un gigante Me putea mucho Ese combo me hace mucho daño Demasiado Pero bueno De momento esto Pues son risas Vale Bueno Puedo decir que Regular defendido Tampoco puedo hacer una contra No puedo hacer contra Con esto Ni mucho menos Así que vamos a esperar A la siguiente Para hacer contra Es que si aguanto No, no sé cómo hacerla La verdad Papá Qué jolgorios Lo peor de esto Es que con lápida Se queda atrás Y es como tener Tres delixir más después ¿No? Y es bastante molesto El peor cañón del mundo Una buena descarga Para acabar con todo Me encanta Y ahora igual Sí que meto todo Rojilla por aquí Con tocar un poquillo torre Vale Matadlo Matadlo Madre mía Qué hostias Pega a las dos Socorro Un toque Otro No me da tiempo Que un príncipe oscuro Tío Acabe con Con mis dos Es como un dolor Bastante elegante Hola Soy un golen ¿Por qué no tira nada? ¿A qué está esperando? Papá Tengo la descarga en nada Tengo la descarga en nada Lamentable No voy a meter nada ¿Para qué? Esto lo tenemos que meter aquí Sí o sí Porque aguanta el minero Chaval Es que lo del minero No tiene puto sentido Estas dos mueren aquí Voy a meter una bruja Una descarguita Perfecto Bola de fuego Cuidado Joder Dat da más Compañero Vale Ahí voy Ahora sí que voy con todo No tiene bola de fuego Es el momento de tirar La mosquetera detrás Las arqueras Vamos, vamos, vamos No tengo nada más No tengo nada más Me encantaría poder tirar algo más Madre mía tío Nos mata la bruja Apá Dios Lamentable Tocando torre Es bastante importante Tenemos tiempo de más Cuidado Esta ya Ya te la conozco Macho Esta ya no te la voy a permitir Tengo la descarga Vamos, guarde Vamos a ir a la descarga Matamos a este señor rápido Es importante porque si no Nos acaba con una tropa Súper rápido Vale, bien Venga Bola de fuego Que acaba con todo Seguro Qué lamentable espectáculo Tío Qué lamentable espectáculo Otra vez tu bandido Ala, ala, ala No, no, hacia él No Apá No me pegues más Joder Macho Y qué Y qué Dios El empate Lo veo Lo veo Claro que lo veo Venga No hay todo esto Para que tanquee la vida Estoy sufriendo Os lo digo muy en serio Estoy pasándolo mal O sea, no hemos perdido ninguna No hemos perdido ninguna El tema es que tampoco me vale El empate Llevamos media hora de vídeo Para subir ¿Qué? ¿Cuánto hemos subido? 100 copas Menos Nos queda una partida Para subir de arena Por favor Buena suerte Eres nivel 8 Por lo menos dentro de lo que cabe Solo me sacas uno Y eso te lo agradezco eternamente Vamos a empezar con bruja O sea, con mosquetera Una vez en la vida No me lo puedo creer Bueno Claro que me lo puedo creer ¿Por qué no me lo voy a creer? La boda de fuego Esto está bastante chungo Está bastante chungo ¿Por qué un tío Que acaba de esta manera con nosotros? No me lo puedo creer Descarguita A tiempo parcial Que acabe rápido Joder Mira, 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 tío Mira Justo acababa con el cañón Y se ha girado, ¿eh? Bueno Creo que ya tocaba, ¿no? Llevaba alquilía de más Como para... Vamos a Ecuador Se llama Voy a ponerle caras de mala hostia A ver si medita Joder, este tío De estar a punto de subir No lo va a pensar Nunca Vale, bruja contra bruja A ver qué más mete delante Porque algo tirará, ¿no? Cometa un gigante También hay que decir que lo he puesto todo como el puto culo, ¿no? Iba echando otro vas para que no llegue al torre Pero... Pero es suficiente No te ceres tampoco, tío O sea, ya está Acaba la partida Te estoy dejando literalmente eso sin defender Acábala Dios Estamos a dos A ver si me quita menos de 31 Que obviamente me quitará 27, 28, 29 Ay, 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 ay Valkirias, por favor No, brujas con gigantes, por favor Tampoco Bebé dragones con gigantes, tampoco Porque lo único que tengo para defender el gigante Son esqueletos Y los esqueletos son muy débiles Salen muchos Pero cualquier cosa con salpicadura Hace que tu baraja O sea, mi baraja Se queda en mierda Junto a eso Qué cojones Por favor Bien, buena descarga Buena descarga Acaba de gastar 5 delixir Por dos Lo que quiere decir que en este ataque Le vamos a sacar un poco Una mosquetera Casi mejor voy a tener una mosquetera Mosqueterilla Vamos a ello Las alquerillas Y luego me metará la Valkiria aquí en medio Y es cuando me cago en todo ¿Va a cambiar de objetivo? No he cambiado No te voy a abrojar Vamos Vamos Eh, de frí Cuidado Cuidado que de frí está la mosquetera Bola de fuego Uno Otro Uf 270 Está de lujo Podría apoyar más el ataque Con una bruja detrás Pero es que A nada que meta esa bola de fuego Y justo saque la bruja Es perder 5 delixir Es que ya me ha pasado tantas veces Que prefiero defender Y hacer otro buen contraataque Y para mí esto es buen contraataque La verdad Meter el gol en delante Y... Si defiende como ha defendido ahora Desde luego Bueno, eso lo vamos a dejar solo Vale A ver Que aquí hay que meditar Joder Y yo, no petarás ya No petarás ya, ¿no? Vamos Ahora, aquí hay estalone No voy a poder tirar nada más aquí Y preparamos la descarga La descarga no me va a dar tiempo Ya está tirada Buena descarga Buena descarga Venga Vale Hemos tirado una torre Hemos tirado una torre Nos hemos olvidado un poco de aquello Que habéis visto Que ni siquiera han llegado Joder La bola de fuego, tío Los que tienen la bola de fuego A nivel 7 Es que Es un destrozo Es un jodido destrozo 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 Vale Vamos a ver Eso ya no lo voy a intentar defender Vamos a empezar a meter tropas de aire La bola de fuego no la tiene No creo que le dé tiempo a la rotación Así que vamos a empezar a meter Todo Vale Una descarga, una descarga Puede venir Muy bien Eso va a petar Y se va a llevar a la mitad Madre Qué risillas Qué risillas Qué bien Su bola de fuego acaba con todo mío Lamentablemente Así es Bueno, pues nos vamos a llevar otra coronilla Seguramente Acaba de gastar bola de fuego No, no Tranquilo Espera Hostia Cuidado Cuidado Madre mía Madre mía O sea, si me llega a hacer esa antes La de tanquear No tengo Hostia, el megasbirro El megasbirro habría venido muy bien ahí Vale Bien Volvemos a estar a una sola victoria De llegar a arena 8 Y quiero llegar ya O sea, de verdad Quiero llegar ya En el momento que saltemos las 2300 Y lo intentamos de alguna manera mantener ahí Va a estar muy bien Va a estar muy bien Lo necesitamos, de hecho O sea, llevamos mucho tiempo puteados Vale, perfecto Una mosquetera Una mosquetera que no nos va a servir para nada Porque Que tampoco la puedo apoyar con nada Así que voy a tirar a por la derecha Esto con el golem Matar a las dos arqueras Se la están pura ¿No? Bueno, huele el golem Vamos, mata la bruja Bien 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 La peor descarga del mundo Como la suya O sea, han sido dos Igual de lamentables Si se lo peto Aún morirán todos Si se acercan bien Y aún le tocará la torre Bueno, me lo ha tocado un montón más ¿Qué hago? ¿Qué hago, amigos? ¿Cómo me ha tocado esta torre? Ah, con el rayo Sin más Hostia, puta La bruja es un error Haberla tirado ahí O sea, ya lo estoy meditando Ya Ya me he dado cuenta Oh, pesado La señor Bueno Eh, eh Quedan muchos esqueletos Vamos, vamos, vamos Venga, venga, venga Joder, tío Golem al dos No me lo puedo creer ¿Por qué se va ya? Tan valiente que iba Digo, yo que sé Petarla a la torre, ¿no? Ella sola ahí Pensaba yo que la iba a petar Sí Por mis pelotas La iba a petar Póquer Venga, bruja Su ataque vuelve a ser Una cebal Como podemos observar Claramente En este En esta Sí Nos mata la bruja Otra vez Repite la maldita Misma estrategia De siempre No puedo vallar Hostia, las cartas que tienes Son magníficas y fabulosas Magníficas y fabulosas Me vas a ganar rayos Tan lamentable Puedes llegar a ser No llores, tío Me sacas dos putos niveles Un Golem al nivel 2 Que tiene 300 más de vida Y muchas cosas Felicidades, tío Por lloriquearme Es que encima Es lamentable Cuando ganéis a un tío Que además os ha dado por el culo Y le saquéis dos niveles No ríais Y es que es normal Es la lógica aplastante De este juego Luego te llega un nivel 1 Y te parte la cara Y entonces, ¿qué? O sea, la de niveles 1 Que hay que se están Descognando todo el día Y con razón Vamos con Golem ¿Por qué no? Hostia, que se nos va esto Para abajo, tío Todo el imperio Que habíamos creado En este vídeo Tranquilo Apá Uy, qué bien Qué maravilla Primera torre del puto suelo Es lo que tiene Empezar con Golem Es lo que tiene Empezar con Golem Es lo que tiene Empezar con Golem Lo que tiene Empezar con Golem Mira que Ya lo he dicho Al principio del vídeo Ya he aprendido La lección Bueno, y tiene también Un P.E.K.K.A No pinta bien Chavales Esto sí por lo menos Ha levantado el espectáculo Bueno Vale, bien Bien, bien Yo qué sé Hemos aguantado como champiñones A ver Tiene barajas directas a torre Eh, no la voy a dar por perdida todavía Porque tengo barajas que O sea, pero con esto puedo defender relativamente bien Ven a mí, ven a mí Vale, empezar a tanquear Claro que os cae encima es una lluvia de hostias No voy a tirar nada más Creo que con esto es suficiente Vale Una buenísima descarga Por favor Es que seguro que si lo tiro adelante Vamos a meter esto por aquí Preparamos la descarga Por si acaso nos tira algo Como un P.E.K.A No sirve ya de nada esto Hola No le metas Vale Creo que podría ganar, eh Lo digo totalmente en serio Ganar No empatar Sí, lo sé Me acabo de motivar Creo que no tiene ni puta idea de jugar O sea, ya lo estáis viendo Es para llorar Vale Vamos Al ataque Objetivo Sacar muchas mierdas Que se las vea putas para defender Cuidado con lo que nos acaba de tirar de aquí Vamos a meter esto por aquí Esto por aquí también Una escaneguita a estos Para acabar con ellos Y el golem sigue El golem sigue su curso Bueno Vamos Dos brujas allá Flechas que nos comemos Ah, lo decía mi abuela Va a ser el más guarro del mundo O sea, contra este tío Va a ser el más guarro del mundo Descarga Tempranilla Perfecto Y voy a por la siguiente torre No te motives, amigo Es que te voy a estar tirando tantas mierdas Que te vas hasta a sorprender Te lo digo en serio Te vas a sorprender Del susto que te vas a llevar Va a ser esto Por tres Está gastando el exiler, hombre Cuidado No adelantes Señora No adelantes No es buena idea Que te meto un cañón Y me río Carguilla por ahí Se descarga igual Así que hace que se me ríe un poco Y todo lo que viene Pues ya te puedes cagar Puedes cagar La tengo que tirar a este lado Treinta y dos segundos Acaba de gastar la descarga Cuidado aquí Cuidado aquí Vamos Vamos, amigo Vamos, amigo No me lo puedo creer Dios Ya os lo había dicho al principio Le podríamos haber llegado a ganar Si no llegamos a cometer el error De empezar con un golem Es que Ay Lamentable Ha sido Completamente lamentable Eh No empezar más con golem Por favor, Poker Es que como tiras el golem hacia un lado Y metan un montapuercos Con ayuda en el otro Es una torre O sea, le habríamos ganado Le habríamos ganado, tío Y la pierdo yo Bueno, la empato No más golem de primeras O sea, esta es la elección, eh Bueno De puta madre Creo que soy la mejor caja del mundo No voy a tirar nada más Pues no ¡Hala! A ver la bruja Se hace su trabajo Lo ha hecho Relativamente bien El único problema Es que ha aguantado bastante Para retener a la... No me lo puedo Esto no, tío Esto no No era el trato No era nuestro trato Ni mucho menos Bueno No sabéis cómo se va a liar Apa Que me todo descarga Cuidado Una lapidilla por aquí Joder No sabéis cómo se va a liar Es que no tenéis ni idea No, no De verdad De verdad Tiene montapuercos Así que el golem Lo vamos a tener que guardar Para el por dos Está haciendo todo el rato Lo mismo Nada de estas, tío O sea, yo entiendo Que te mola Pero gastas todo el elixir Lo sabes, ¿no? Claro, me mete cualquier cosa Para defender y ya está Putas risas Arqueras me conformo Nada más que vengan a mí Vale Este tío Se puede llegar a cagar Que de esta manera Me sigue tocando torre Es bastante molesto A ver ahora Uf Que no me ta descarga Por favor Uf La torre Vale Bien What the fuck ¿Me estás contando? ¿No será este El más guarro del mundo? Pregunto, ¿eh? ¿No será este tío El más guarro del mundo? ¿En serio? Puedo tener las dudas Ahora mismo Puedo tenerlas perfectamente En serio Si me ganan Lloraré Lloraré profundamente Durante muchísimo tiempo ¡Qué guarro, tío! Es el más guarro de su casa Mínimo Mínimo Del 2016 El más guarro es este señor Si es que O sea, tira hasta eso Ya antes de tiempo No voy a ir echando tropas Es que, ¿cómo paso yo por ahí? ¿Para qué voy a tirar algo más? No, no puedo No puedo pasar No llevo nada directo a torre Es literalmente imposible Es literalmente imposible Literalmente imposible Que pueda hacer algo Él sí Él sí Él sí que puede hacer La verdad Un mincico por aquí Una brujilla Espero que vaya ¿No? Esto me ayuda muchísimo Vale No me mata Qué lamentable Pero, ¿cómo se puede ser tan guarro De Alexis? O de Axis O de Polla En mi madre El tío más puerco Os lo digo Literal El tío más puerco O sea, espejo Montapuercos La torre infernal Eh... Horno O sea, el horno estos El gigante Para por si acaso Ya se te cuelan Lo pones ahí en medio Bueno Siento el vídeo largo, eh Había empezado esto genial Ay, mi madre El bicho Buena suerte Y una carita feliz A ver si el karma Actúa positivamente Metemos esto por aquí Esto es actuar positivamente, macho Joder No dejes que te toque Bien La peor bola de fuego del mundo Ala, la bomba Bueno Se va a repetir lo mismo que antes Voy a poder, entre comillas Defender eso Pero Eh... Pues vamos a sufrir bastante Después de eso Os venís a por esto, ¿vale? Ala Joder, qué mala suerte, tío De verdad Tío, ¿acabáis de ver eso? Dios ¿Me puedes ayudar una vez? Por favor O sea, solo hay Es que no No, tío, no No, tío, no A la vez que lo pongo Tirar montapuercos No me quieren ayudar Madre mía, tío La torre 816 Un nivel 9 Que no la habíamos ni visto hasta ahora Mejor ¿Para qué verlo? El objetivo es que no llega a torre Pero creo que va a llegar Vale Montapuercos Gigante Ahí está El amigo de los niños Esto a tirarlo ahí es griboyazo Es tontería porque Bueno, si lo empujan mucho Igual Si peta rápido la bomba Que peta perfectamente Para que la bruja llegue Ves, un momento No, no la voy a hacer otra vez O sea, ni de coña Venga, rápido por aquí Putas mierdas para defender Y ahí a pegar De free Está ni de coña O sea, es que ni de coña Ni me toca Ni me toca Acaba de gastar 4 elixir Tiene un montón para defender Ya sabemos lo que tiene Ya sabemos lo que va a tirar No hace falta ser Un genio De la sabiduría Pues mira No me esperaba esto Eso ya sí Eso ya sí que me lo esperaba Así que mi descarga Quizá tampoco sea La más idonea del mundo Un maguete Reventarlo Bien Lo voy a intentar hacer Por el otro lado Vamos Está muy bien defendido Montapuercos aquí Genial Y la contra La contra Contrera, eh La contra Contrera No me lo puedo creer Sigue empujando Sigue empujando Sigue empujando Sigue empujando Vamos, amigo Cuidado, Valkyrie Va Es que esto Esto es lo que me Me puto Reventa la vida Peor descarga E-West Otro gran que tiramos Por aquí Dios mío De mi vida Dios mío De mi vida Apa Lamentable Lápida, lápida, lápida No me das descarga Por tu madre No puede ser Allí hemos llegado Con todo eso A ver Que voy a tener Que poner aquí Más cosas Que en la vida Sí, sí Es obvio Voy a venir a muerte Montapuercos Esconde todo No, 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 no Ay, ay, ay Ay, 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 ay Cómo se le está liando O sea, quería ganar a muerte Joder, cómo se me está complicando El final del vicio Ala, que va a ser O sea, un cofre de coronas ¿Una hora? Ah Una puta hora Una pu... Lo siento O sea, os juro que yo no quería esto con la serie Queríais un vídeo diario Pues ahora hacemos uno cada dos días Pero de una puta hora No, vamos a tirar Madre mía Que ya la iba a liar A ver, lápida Copón No, 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 no Es trampa Vale A muerte, a por él El dolor de putos huevos que me acaba de entrar Ve a por ella Eso La suicida La vamos a llamar la puta suicida ¿Para qué? Para que acercarse, ¿no? Para que... Pues para llevarte una opción Si total Ya lo decía ella, ¿no? Aquella loca Aquella loca Ya se me está yendo la cabeza Ya me he dado cuenta, sí Aquella puta loca arquera Que tenía una sierra dando putas vueltas La sierra estaba a punto de romperse Tenía la opción de esperar O acercarse Con sus cojo... Con su coño Su chocho ahí Encima la besado puso Es que no, no tiene sentido A ver qué tipo de guarrazo nos toca ahora Vamos a ver Uno los mata si eres la mejor Otra, otra loca Otra loca Es que... Es que no tiene sentido A ver, una descarguita por aquí Para que no lo toques No toques torre No toques torre, por favor Adiós El dolor Y lo has hecho, ¿eh? Lo peor es que lo has hecho Lo has hecho porque si no lo has hecho, pues... Pues lamentable Y pongo el cañón Podéis cerrar Es el momento Es el momento de cerrar el vídeo Es el momento de cerrar el vídeo Tendrá que matar a alguno, ¿no? Digo yo que no peta ninguno No está saliendo todo Ahora se hace daño Apagumado Tranquilo Amigo Bien cañón Bien jugado Bien jugado Cañón Bien jugado Estoy deprimido ahora mismo, ¿eh? Os lo digo en serio O sea, tengo una depresión Increíble Una depresión increíble Como te odio Es que como te odio A ver, ¿qué más vas a tirar, jefe? Mantra ahí No sirve de nada No sirve de nada eso, tío 16 segundos para tirar torre Date la vuelta, date la vuelta Dejar de... Pero hacerle focus a la torre Por vuestra puta madre En serio ¿Qué está pasando? O sea, voy a gritar Es que necesito Es muy tarde Es por la noche, de verdad Os juro que este vídeo Está grabado por la noche Y no puedo gritar Y me estoy poniendo muy enfermo ¿Qué pasa con esta corona? 2215 Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que nos estamos empezando A desquiciar mucho Yo no sé qué cojones está pasando Ya vale de Valkirias Ya vale de cosas que hagan daño en área De verdad, por favor Lo pido de... En serio Lo necesito No es cuestión de... No, ya Tú, por favor Lleva millones de estructuras si quieres No lleves torre infernal y espejo Que no Que es de muy guarros El tema El tema es por qué no me la pongo yo ¿No? ¿Qué haces? Es que no voy a tirar nada más Bueno, sí Una descarguita Una descarguita Joder Joder Que le ha salido bien Le ha salido muy bien ¡Hala! Voy a llorar, ¿eh? O sea Quiero matar a alguien Quiero matar a alguien ahora mismo Me va a tomar por culo el gigante este Tírame lo que quieras Tírame lo que quieras Mátame si quieres Pero hazmelo amor Hazmelo amor antes de morir A ver Que ahí vamos Tiene las cartas perfectas Pa' joderme todos los ataques ¡Todos! Una así Y ahora otra ¿Le vas a echar a furia? Me estoy poniendo un poquito mal Sí Mal ¿Qué hacemos? Amigos La peor lápida del mundo Una moto A cien Todo el ridículo El mejor cañón del mundo Porque si llega A llegar este señor aquí Me acaba con todo No puedo tirar Claro Es que o sea Va a defender todo el rato con eso ¿Vale? Entonces necesitamos El golem de contraataque Golem de contraataque Golem de contraataque Buena descarga Es buena descarga Otra cosa es que después sirva bien Tenemos que hacer Con golem contraataque Chicos Contraataque Que el ataque Nosotros contraatacamos Lo único que me puede Salvar Ahora mismo Vamos a meter esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y ahorrar el elixir Puede ser buena A ver dónde está el puto mago De mierda A ver dónde Ahora está el puto mago Vaya Que no se diga Ahí está Ahí está Ahí está ¡Cómeme los huevos! ¡A tomar por culo! Una corona Que me ha costado media puta hora De ganar De ganar Ay Dios mío Que yo lloro Vale 30 Bien No ha sido tan lamentable Como pensábamos Ni mucho menos Perdió aquí una Muchísimos empates O sea ¿De qué lloro? He perdido 3 partidas De unas 10 Que habremos jugado 15 Está de puta madre 5 cartas Vale Vienen gemas Ya sabemos que puede venir Especial ahora No Vienen Unas 20 especiales Pueden llegar a venir Mosqueteras Por favor Mosqueteras No trío Mosqueteras Hornos 20 especiales ¿En qué estaba yo pensando? Ahora está dentro de 17 horas Pues nada chavales Que lo siento de verdad Que se ha alargado tanto Ya sé que muchos de vosotros Mira Perfecto Ahí estamos Bienvenidos chicos Ya sé que muchos de vosotros Preferir los vídeos así de largo Y que Pues lo vais viendo A medida que va pasando el tiempo Lo siento De verdad O sea Los que no tengáis tiempo pues Porque sube diariamente Pues te ves hoy media hora Y mañana media hora Ya sabes que mañana no hay episodio de esto Hay dentro de dos días Y mucho mejor Porque si tuviera que grabar Uno al día Sabéis estos ganglios Que se llaman Que son una especie de bultitos Que salen justo debajo de la mandíbula Pues en mi caso Ya no son ganglios Serían pelotas así De los nervios Que me voy Que más vale que me vaya ya Antes de que siga haciendo el puto parguela Nos vemos gente Como siempre Meted un buen me gusta En la descripción de este vídeo Os dejo la gema gratis Para que le deis ahí cañita Y sobre todo Y sobre todo Mañana A esta hora Como siempre Tendréis nuevo vídeo Clash Royale Que no sea de arena legendaria Os va a molar mucho Os va a molar mucho Según mis cálculos No sé lo que tendréis No tengo ni puta idea Pero seguro que Intentaré traeros algo guay Además la cuenta principal La tengo a punto De las 4000 copas Con una baraja muy chula Así que Estad atentos Vale Nos vemos chavales Like favorito Y hasta mañana Puto suro Se me ha ido Se me ha ido la cabeza No se me ha ido Estaba Un poco Adiós